¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo el mundo tiene que saber todo, el país tiene que saber todo lo que hicieron estos desgraciados aquí. ¡Ay, Dios mío! Adela. ¡Fueron los de la ECA! ¡Ay, Dios mío, Señor! ¿Qué vamos a hacer? Ella es mi hija, mi hermana, ellos son unos primos, mi papá. ¡Ay, Dios mío! Yo me he quedado sola, sola. Yo quiero salir de aquí, yo quiero salir de aquí cuanto antes, por favor. ¡Ay, Dios mío! Por favor, ayúdenos, ayúdenme, por favor. ¡Ay, ayúdenme! Bueno, vamos a editar este material. Yo voy a llamar al presidente. Sofía lo tiene que entrevistar en directo. La pregunta es si realmente la guerrilla tiene que ver con esto. ¿O serán los paras? Yo no sé. Yo creo que Carlos Castaño y Vicente no van a estar como muy tranquilos con los diálogos. No los van a dejar salir adelante. Entonces, ¿quedamos así? Sí, señor, así quedamos. Mire, don, perdóneme, señor Castaño, yo quisiera hacerle una atencióncita en la casa. Es una casa muy humilde, pero si usted nos visita, hombre, sería un honor para nosotros. No se preocupe, luego hablamos de eso. Claro que sí. Hola, papá. Hola, mía. ¿Pasa algo? Hola, niña. No, 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 no. Buenas tardes. ¿Cómo está? No pasa absolutamente nada. Aúnle con su papito. Con su permiso. Vamos. Qué raro. ¿Cómo quieres? Usted se veía como me tocó. No, mía, no, no, no se preocupe por él, Bea. Ese señor es la persona que nos va a cambiar la vida para bien, ¿oyó? Más bien, entre a la casa, piensa que allá su mamá la está esperando. Vaya, vaya. Vamos. ¿Qué pasa? Señor presidente, estamos aquí. Hemos hecho un esfuerzo el berraco por llegar hasta aquí. Así que usted decide si me cree. O terminamos con esto de una vez por todas, o seguimos adelante. Lo escucho. Entonces, según usted, ¿quiénes fueron? Pues los enemigos de la paz, señor presidente. ¿Quién más sino las autodefensas? La gente de la derecha. Si mi gobierno arroja que fueron ustedes los responsables, los que cegaron la vida de estos pobladores, no voy a dudar en aplicar todo el peso de la ley sobre ustedes. No, no hacen falta sus aclaraciones, señor presidente. No hacen falta sus amenazas. Disculpe, señor presidente. ¿Qué fue, flaquita? ¿Qué me tiene por aquí? Ay, doctor, para una firmita. Me metieron un bombazo en el hotel de mamá. El tipo que puso la bomba salió al hotel. Yo tengo a esta señora averiguando en Bogotá. Parece que el tipo ha estado hospedado en el hotel de Doña Flor, Vicente. Bueno, ¿y quiénes fueron? ¿Cómo está mi mamá? ¿Cómo vamos a saber, Vicente? Pudo haber sido la guerrilla, pudo haber sido la gente de puerta, pudo haber sido cualquiera. ¿Qué pasó con la gente del sur? Ah, ya, ya están averiguando quién está detrás de todo esto. Ya Carlos los llamó y les dio la tarea. Están averiguando quién es la familia de ese señor. Sobrinos, tíos, nietos, abuelos. Le va a tocar un velorio bien berraco a ese señor. Necesito es una guardiente. ¿Dónde habrá una guardiente? ¡Baladar! ¡Baladar! No, 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 venga. Devuélvase y traigo una botella de guardia. ¡Baladar! ¡Baladar! Se dirige al país el señor presidente de la república. ¿Y ahora con qué va a salir este perro? Buenas noches. El día de hoy, el proceso de diálogos que apenas inicia, fue manchado por la acción de los enemigos de la paz. Es mi deber anunciar con tristeza que en horas de la mañana un grupo no menor a 20 hombres armados perpetraron una terrible masacre en la población de Puerto Baraya. Unidades de policía que se trasladaron a este caserío se encontraron con un dantesco cuadro en el que todo parece indicar que se trataba de una acción de la guerrilla. Sin embargo, tengo en mis manos un comunicado en el que dicha guerrilla niega rotundamente su autoría. El estado mayor de este grupo supersivo ya se encuentra en la zona del Caguán. E insiste en este documento, que será de conocimiento de la opinión pública en horas de la mañana, que no tienen responsabilidad alguna en el hecho. He ordenado que una comisión del gobierno, encabezada por el ministro de Defensa, se trasladase a este lugar a fin de investigar este episodio que enluta al país y que de manera directa apunta a los enemigos de la paz como únicos autores de esta masacre. ¿Quiénes son? Preguntarán ustedes. Definitivamente las Autodefensas Unidas de Colombia y la extrema derecha, que no ve con buenos ojos la conquista de la paz para este país. ¿Qué tal? Nos ponen la mira de los gringos y a los perros guerrilleros les entrega medio país. Por ello, los increpo a reconocer su participación en estas acciones y permitirle a este país caminar libremente hacia la reconciliación. Y deben saber, señores Castaño y jefes del bloque del paramilitarismo, que el gobierno que me precedió adelantó conversaciones con el gobierno norteamericano y su agencia antidrogas TDA para constituir procesos de extradición y juzgarlos por narcotráfico. Esto es grave, señores, muy grave. Pues bien, les comunico, señores de las AUC, que en adelante no solo deberán responderle al país por las violaciones de derechos humanos y desplazamiento de los que son autores, sino que de ahora en adelante se enfrentan a ese gobierno. Llegó la hora de pagar por sus excesos y decirles a los colombianos y colombianas que el camino hacia la paz sigue su curso. Nada ni nadie va a privarnos de seguir soñando con un país mejor. ¿Qué vamos a hacer, comandantes? No, mostrarle a Colombia entera, a la comunidad internacional, que esos diálogos son de mentiras. Y nosotros vamos a recuperar esos 42 mil kilómetros a sangre y fuego. No quiero perdón, no quiero venganza, no hay justificación, esta la historia de tus hermanos. ¡Wow! Solo queda el baño, y si no hay verdad, solo queda el baño. Hoy una noticia ha partido mi vida en dos, he visto un asesino hablándonos de amor, a los padres de la patria entrando a una prisión, y a una madre destrozada pidiendo reconciliación. La guerra y la violencia nos quitan la decencia, se llevan la inocencia, dejan desolación y miseria. ¿Cuál es el legado que dejamos a nuestros hijos? Matarnos por la tierra, una vida de principios. Yo no quiero tener armas, no quiero excusas para usarlas. Palabra, razón y corazón Son mi única defensa. Una posible solución. Todos somos hermanos. Radio Colombia Internacional, visita la justicia del campo. La justicia de la justicia de la justicia. La justicia de la justicia. Todos somos hermanos. Todos somos dolor. Es mi deber anunciar con tristeza Por lo menos Arroyave sabe que tiene que meterle más hombres e irse para la zona del Caguán. Todos los comandantes de bloques están pendientes de la orden nuestra para retomar ese territorio. Mira, señores, a mí esta vaina de la extradición realmente me preocupa muchísimo. Así que yo creo que hay que buscar la opción política. Si ustedes me autorizan, sencillamente yo reúno inmediatamente para mañana a todos los políticos que tenemos de nuestro lado que bien pagos y están. ¿Me organizo eso? Ok. Mancini tiene toda la razón. Muy bien. Voy a comunicarme con la familia. ¿Para qué, Vicente? Porque lo traten mal. Acuérdese lo que dijo mi mamá y lo que dijo toda la familia Castaño. Que tiene nuestro apellido, que tiene nuestra sangre, pero que les da asco estar con otros dos. No se exponga Vicente, que lo traten mal. Nosotros les ayudamos desde atrás y desde las sombritas, pero no nos metamos de frente con ellos. A ver, a ver, a ver. Esa decisión de irnos de acá va a ser muy difícil, mamá. Es que todos queremos estar aquí. Además, tenemos que meterle el hombro a esto. Tenemos que seguir sacando el hotel adelante. Mijo, yo sé que este lugar se ha convertido en el lugar de nuestros sueños, donde nos dan a todos ganas de hacer cosas, pero tenemos que irnos de Amalfi, porque o si no, nos van a matar. ¿Qué tal que esa bomba hubiera estallado aquí, estaríamos todos muertos? Mis nietecitos estarían muertos. ¿Y cómo para dónde nos vamos a ir, Flor? De una vez les voy diciendo a todos, yo a ti me muero. Todos mis ahorros están metidos en estas paredes. ¿Y yo cómo para dónde me podría ir? ¿Cómo para dónde, Flor? Tranquila, tía. Mamá, qué pena, pero yo estoy de acuerdo con mi tía. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir escondidos toda la vida? No, eso no. Sí, mija. Ese va a ser nuestro destino de aquí en adelante, estar escondiéndonos, llevar en la espalda a luz la culpa de lo que han hecho sus hermanos, cargar en nuestras conciencias el dolor de este país que Vicente, Carlos y Fidelio quieren cambiar y que lo están destruyendo. Ese es nuestro viacrucis. Perdón, perdón, pero no. No puede ser nuestro viacrucis, mamá, ¿entendé? ¿Qué querés? ¿Que seamos como todas las víctimas del paramilitarismo, como unas sombras? Mamá, escuchá a mi tía. De acá no nos podemos mover. ¿Cuál es la otra opción? ¿Cuál? ¿Irnos del país? ¿Aprender otro idioma? ¿Otra cultura? Quedémonos acá, allá, todos juntos. Pues yo sí me voy a ir. Y me voy a llevar a mis niños muy lejos de aquí. Mi padre, ¿a dónde, Clara? ¿Vas a andar con los niños por todo el país por ahí huyendo? No sé. Por lo pronto tenemos que permanecer todos juntos. Clara, por el amor de Dios, no se los lleve, ¿sí? Vea que si usted hace eso, mi mamá se muere de tristeza. Es que yo estoy muy asustada. Los niños ya están muy grandes y ellos entienden muchas cosas. Y sé que tienen mucho miedo. Es que el deber de Carlos es sacarnos a todos del país. Ese es el deber. ¿De qué estás hablando? Clara, ¿de qué estás hablando? ¿Cuál deber de Carlos? El deber de Carlos es cuidarse porque todo el mundo lo quiere matar. Ya que el maten. ¿Cómo? A donde nos vayamos nosotros nos van a perseguir para matarnos. No te das cuenta la cantidad de enemigos que tiene, por Dios. Escucha lo que dice Alberto. Tenemos que estar todos juntos para poder sobrevivir. Nos vas a dar otro golpe a nosotros. Le vas a dar otro golpe a mi mamá llevándote a los niños. No lo hagas. No te los lleves, Clara. No te los lleves. Mira que esos niños son la mitad de mi vida. De la vida que me queda. Yo por ellos me levanto todos los días con ganas de hacer cosas. Y soy capaz de despertarme a pesar de lo duro que es saber lo que le hacen mis hijos a tanta gente inocente. ¡No puede ser! ¿Le gustó? Sí, papi, está hermoso. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Este carro a dónde salió? Ah, pues del mismo sitio de donde salió esto, mi señora. ¿Qué? ¿Le gustan? Están divinos. Venga, y es que acaso nos ganamos la lotería, ¿o qué? Pues sí, podría decirse que sí. Lo que se sacó el papá de esta peladita, Jimena, fue la lotería conmigo, mijo. Me dice que con tal que yo le dé un dinerito, él me cuida a la niña sin ningún problema. Esa de María. ¿Y su mujer qué, o qué? Vos sabes que nosotros no vamos a llegar a viejos. La mujer seguirá siendo la mujer. Pero esta niña, esta niña es linda, dulcecita, tiene unas amiguitas, uy, recién entapetadita. No, Vicente. A mí no me pongas con niñitas, que estoy hasta aquí. No quiero más niñitas en mi vida. Bueno, ¿y por qué no, mijo? ¿Por qué no, Vicente? Qué pena, comandante, sin una llamada de la señora Alejandra y la señora Kelly. Mi amor. Vicente, ¿hasta cuándo es que vamos a estar aquí? Es que vos estás brava, ¿o qué? Pues brava no, pero aburrida, sí. Y aquí no hay nada que hacer. Esto es un moridero. Bueno, pues tenés que seguir aburrida, porque ese es el sitio más seguro que hay en estos momentos. Además, las cosas aquí se están poniendo muy difíciles. Sí, ¿cuándo van a venir? Kenny también está desesperada. Bueno, yo voy a hablar con Carlos, a ver el que dice. Pero seguro, mi amor. Bueno, pero pásame a Kenny, yo paso ahí a Carlos, ¿para qué hablen? Pero Vicente... Ya casi nos vemos, mi amor. Un besito. Y yo a ti te amo, mi amor. No me la pasas, si te llamaron fue a vos. ¿Quién quería hablar contigo? Aló, mi amor. ¿Cómo está mi bebé? Ay, Carlos, no sabes la falta tan horrible que me haces. Y vos a mí, mi amor, muchísimas, no sabes. Tenés que quedarte por allá, ¿cierto? Vos sabés, tenés que estar juiciosa. Es que aquí todo se está complicando, mi amor, tú hasta te quedas allá juiciosa. Que nosotros miramos cuando podemos y nos las visitamos. Mi amorcito, ¿y tú sí te estás contando bien por allá sin mí? ¿Qué es esa pregunta? ¿Vos qué estás insinuando? ¿Que en esta finca estamos metiendo guarichas o qué? No me hables así, Carlos. Mira que yo solamente estoy tratando de decirte que me hace falta y que te amo mucho. Y yo le estoy tratando de explicar que en esta finca lo único que hay es son patriotas, combatientes. Tengo a Vitamina, a toda esta gente preocupada por un país mejor. ¿Y usted me está llamando a decirme qué? No, señora, no se confunda. Si nosotros no dormimos, no es porque estemos rumbeando o que estemos con guarichas o que estemos cantando karaoke o qué cantidad de cosas. No, señora, nosotros no dormimos porque queremos recuperar a Colombia de la guerrilla. Lo ganó. ¿Sí? Soy yo, Jairo. ¿Puedo subir? Sí, sí, claro. Todas las cosas que tengamos que decir, las cosas importantes, hagámoslo en voz baja. Comandante Campo tiene razón. El éxito de una comunidad... Hablemos de los pendientes, camarada. ¿A qué hora llegan las armas del Perú? Dos días. Tres días. Llega el presidente Arango, según me informa la gente de logística. Van a montar cámaras. Lo que quieren es mostrarle al país en directo el inicio de los diálogos. Hay que dejar eso listo y los otros temas también. La sacada de la mercancía, la movida de los secuestrados. Con eso la agenda es más que suficiente. Concentrémonos mejor en la zona de despeje. Lo del avión no va. Para que eso ya no vaya, camarada. Pero entonces hay que tener un seguro porque si nos hacen un encerrón aquí hay que tener algo con que presionar la salida. Arango es un político y los demás son escorpiones. Bueno, es claro. Eso es claro. ...de la capacidad transformadora de los partidos políticos para actuar como intermediarios de ciudadanos y grupos de interés organizados. Todo listo, señor presidente. En tres días será pública la agenda y se va a presentar a la comisión negociadora. Perfecto. Obviamente el país va a querer una nueva pronunciación sobre la incursión a Puerto Baraya. Bueno, vamos a ver qué nos tiene que decir el ministro de Defensa. Ministro, es el presidente. Señor presidente, buenas noches. Buenas noches. Lo doy en el ministro de Justicia y el ministro de Interior. ¿Qué tenemos? Esto es una imagen dantesca, señor presidente. Esto es algo que no podemos permitir que se vuelva a repetir. Los cuerpos presentan signos de tortura y tiros de gracia. Esta gente era inocente. Esto es lamentable, señor presidente. Lo sé, ministro, lo sé. Nosotros sabemos que tiene que terminar. Por eso este camino que estamos siguiendo va a acabar con este derramamiento de sangre en el país. Por eso es que necesitamos buscar los responsables de esto. En eso estamos trabajando, señor presidente. Pero las versiones son muy confusas. Los especialistas forenses tienen serias dudas con relación a la munición. Algunos casquillos no corresponden al tipo de balas usadas por la guerrilla. Tranquila, mi señora. Tranquila. El oficial la va a acompañar a un sitio mejor, por favor. Oficial. Señor, que no se les olvide ninguna prueba, por favor. Oficiales, mantengamos la zona bien segura, por favor, señores. Sé que está haciendo un gran trabajo, señor ministro, pero como dice el señor presidente, nos surge de dar respuestas. Ya me han llegado diferentes comunicados de organizaciones de derechos humanos, de asociaciones que representan a las víctimas. Se cansaron y con justa razón de recibir las versiones del gobierno sin que se escuche su voz. Y yo estoy de acuerdo con el ministro de Justicia. Las víctimas no son sombras, no son simples filas de personas anónimas, son seres que tienen quien los represente, quien abogue por su dignidad, por justicia. Este momento histórico tiene que vincular a todo el país, a las víctimas, a la prensa, a la guerrilla, a la sociedad civil en general. En ese sentido es fundamental que para los diálogos encontremos una manera que la gente haga llegar sus reclamos, sus dudas. No sé, una especie de línea directa. ¿Por eso está con Carlos Castaño? ¿Quiere tener línea directa con ese asesino? Dile, perdón, la primicia. ¿Sabe qué, Jairo? No más. No me hable más así. Usted sabe que yo le tengo mucho cariño y además es una persona muy especial para mí. Sí, claro. El amante de una noche. Pero antes de irme yo quiero hacer una pregunta. Perdón, ¿Carlos Castaño cuando hace el amor y se desnuda que usa ropa interior camuflada? ¿Sabe qué? ¿Qué? Le voy a decir una cosa. Es mi vida privada. Además, yo tengo derecho a tomar la decisión que me dé la gana. ¿Sí? Y hablando de decisiones, dígale a su querido Carlitos que yo voy a seguir haciendo lo que hago, que voy a seguir denunciando, que voy a seguir contándole al país toda la barbarie de la que ellos han sido capaces todos estos años. Y dígale también que somos más los buenos. Gracias por el trago. Ay, mija, afortunadamente los niños ya no se van, gracias a Dios. Mija, pero aunque los niños estén mejor aquí, Florcita, ellos se van a tener que dejarla. Mire, las muchachas, Marcos y Alberto, ellos ya están grandes y saben cómo enfrentarse a muchas cosas, pero ellos, los niños, ellos se merecen otra cosa, ¿no te parece? Ay, pero cambiando de tema, ¿ustedes sí creen que si lo de la guerrilla sale bien, mis hermanos se van a sentar a negociar algo con ese presidente? No les queda otro camino, mija. Si ellos quieren pasar a la historia, van a tener que pedir perdón y ayudarle a todas esas familias a las que tanto han lastimado y dañado en este país. Eso sí es cierto, mamá, porque es que así nomás, después de tanto daño que han hecho, solamente pueden ser recordados como monstruos, ¿cierto? Este, mija, ¿será que a ese señor le da por volver por acá? Ay, yo no creo, mamá. Después de esa mojada que usted le metió, yo creo que está más aburrido. Venga, la gente con la basura en la que te dio. yo te llamo la basura. Venga, nosotros barremos en la mañana. Mira, está matando. Venga, enamorada, Florcita, me enamorada. No me digas eso, no es, callate. Ay, mamá, ahí viene esta madre. Ay, santo Dios. a mí me hace el favor y me explica cómo es eso que ese señor Vicente va a volver al local y que hasta de pronto viene aquí a la casa. ¿Cómo hacía? ¿Cuento de qué? Ay, no se vaya a poner a pelear ahora. Mira, más bien, digame una cosa, ¿le gustaron los aretes o no? No, pues a mí sí me gustaron, pero ¿sabe qué me van a gustar más si usted me dice la verdad? Ese señor, ¿por qué le está dando tanta plata? Porque es que él se dice mucha cosa. Mira, ese señor Vicente no es el diablo del que todo el mundo habla, al contrario, él va a ser nuestra bendición. Venga, ven que le dé el cuento. Venga, sirve. Cuando nos conocimos adoro las cosas que me dices nuestros ratos felices los adoro vida mía. Adoro la forma en que sonríes el modo en que a veces me mienes. Adoro la seda de tus manos los besos que nos damos los adoro vida mía. Entonces, lo que usted me quiere decir es que ese tal señor Vicente quiere ser el novio de la niña, que una noche esta se va a aparecer acá con una serenata o que es el hombre que la va a invitar al parque a chupar paleta. Ay, mija, no se ponga así. Vea, ese señor tiene las mejores intenciones con la niña. además nos va a ayudar económicamente mientras se espera el tiempo de que ella cumpla la mayoría de edad. Vea, vamos a ser socios de la gente más importante de la ciudad. ¿Qué le parece? Vamos a poder crecer, vamos a aumentar el negocio, vamos a mejorar la casita. Además, él no la va a obligar a nada que ella no quiera. Usted se está escuchando, Darío. Es que ese señor es un viejo, puede tener su edad. Sí, y también tiene la salida a todos nuestros problemas. Vea, nosotros no vamos a lograr lo que él nos está ofreciendo aunque nos partamos el lomo toda la vida. O es que, dígame una cosa, venga, cambia, venga. Usted no quiere que la niña vaya a la universidad donde van a estudiar toda esa gente de plata, ¿ah? Usted no quiere una casa mejor, usted no quiere tener una ropita mejor que esa, ¿ah? vea, que salgamos a vacaciones alguna vez en la vida. Hemos estado trabajando siempre duro y parejo y no nos hemos dado un gusto, ¿no lo ve? Sí, pero es que usted no escucha todo lo que la gente dice de ese señor. ¿Acaso se olvida de la cantidad de mujeres que salieron al parque a marchar buscando los cadáveres de los hijos y de los esposos? Pero, mija, usted sabe que la gente inventa muchas cosas. Vea, a mí el mismo don Vicente me dijo que tenía planes buenísimos para nosotros y yo le creo. Es más, le conté que la niña quería ser modelo, actriz, cosas de esas y ¿sabe qué me dijo? ¿Qué le dijo? Que la va a ayudar. Es que esa gente tiene poder, ¿no ve? Yo mejor voy para adentro. No, señor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Huele a trago, a cantina. No, no, no. Fue una sola copa, doña Flor. ¿Y sabe por qué lo hice? Porque pensé, si me vuelve a mojar, la noche está muy fresca y no me quiero refriar. Ay, así lo pensó, pero a usted nos cayó muy bien. Gracias, gracias, gracias. Bueno, bueno, ya es suficiente, ¿cierto? Muchas gracias, comprensimos. Ay, no, no, bonita. Mira que suena bastante bonito. No le hagas el desplante. Escucha el resto de la acelerata, por favor. Sí. Maestro. Música, maestros. Pues sí, yo sé que todo eso que usted me dice es verdad. Pero usted no se da cuenta que es que Jimena hasta ahora está empezando a crecer, a vivir. Ella todavía es una niña, una jovencita. Ay, mija, abramos los ojos. Una niña no es, ya va a ser una mujer, una mujer que va a tener la oportunidad que ninguna otra mujer va a tener en esta ciudad. ¿No se da cuenta? ¿O qué prefiere? ¿Que la enamore un pobre diablo por ahí que no tiene donde caerse muerto? No, pues tampoco. Bueno, y entonces, vea, venga acá. Para que usted esté tranquila, yo le voy a prometer una cosa. Yo no voy a permitir que nadie respete a nuestra niña, pero tampoco voy a dejar que ella deje de cumplir sus sueños. ¿Está entendido? De a mí, don Vicente me prometió que la iba a tratar como una reina y en últimas, ella es la única que tiene la palabra a decir sí o no. solamente una vez Se cree en la vida, solamente una vez y nada más. Solamente una vez en mi hueldo brilló la esperanza. Si usted me acepta, suegrita, pues me la voy a llevar. No me importa que me moje, por eso es que tengo el sol. Los ojos de florecita que me dan mucho calor. Un saludo. Una vez, nada más, se entrega el alma. Hola, soy Sofía. En este momento no te puedo contestar. Deja tu mensaje después de la señal. Gracias. Sofía, ¿cómo le va? Mire, ya estaba llamando para dejarle un mensajito y decirle que la extraño mucho, que la pienso mucho. Yo, Sofía, te estaba dejando un mensaje. Sí, lo sé. ¿Qué, es que no quería hablar conmigo o qué? Sí, pero para que sea la última vez. ¿Por qué? Es que usted no entiende, ¿verdad? Me acosté con un monstruo. No quiero que me busque, no quiero que me llame, no quiero saber nada de usted. A ver, cálmese un momentico. Usted me puede tratar así, cálmese. Es que yo ni siquiera entiendo qué fue lo que me pasó con usted. A ver, cállese, cállese y escúcheme. A ver, ¿cómo así que no sabe qué le pasó? Yo les puedo decir qué le pasó. Que yo le gusté y usted me gustó a mí y nos acostamos. O yo lo obligué y a usted no lo obligué. Usted quiso. O usted se acostó conmigo, ¿por qué? Nada, para ganarse premios, para la entrevistica. No voy a seguir hablando con usted. Y mucho menos voy a permitir que me trate como de las mujercitas a las que está acostumbrado a comprar. ¿Qué pasó, mijo? A la periodística esta. ¿Y qué le dijo? Que nunca había salido con un monstruo. Que más o menos yo soy un asco. Ah, ¿qué tal esta loca? ¿Pero qué es lo que se está creyendo esa periodista? ¿Se está creyendo una santa después de que se lo dio? Tenés que apretarla. Ella nos conoce, conoce el campamento, conoce nuestros hombres, nuestras finanzas. Te lo digo de una vez. La tenés que apretar, Carlos. Le veo que es que ¿por qué tiene que pedirle perdón a mi papá por haber aceptado esa serenata? Tan bonita mi mamá. Hágame una cosa. Venga, yo hablo con ella para que deje eso. No, Marquitos, pero no la interrumpo ahora que está haciendo el rosario. Vea, nosotros lo que tenemos que hacer es apoyarla. Y con eso yo no estoy diciendo que yo crea que se va a casar con ese señor Asdrúbal, ¿no, señor? Ay, pero es que mi papá alma bendita debe ser el primer interesado en que mi mamá vuelva a ser feliz. Ah, sí, eso es verdad. ¿Saben qué deberíamos hacer? Nosotros deberíamos hablar con ese señor Asdrúbal, ir a buscarlo para que mi mamá le pare bolas en serio. Ay, porque es que a mi ese señor me cae muy bien. ¿Pues crees, Delfina? Pues que estén en serio. Ese año me cae bien, pero a la vez mi mamá se ve todo debilucho. Vamos, una cosa. Buscamos la forma de ir mañana y hablamos en la hacienda de don Asdrúbal con él. ¿Les parece? Sí. ¿De quién le dio permiso de ponerse ese uniforme? ¿Ah? ¡Charriza! ¡Andeval! ¡Andeval! ¡Ormánio! 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 Permaneció como de mal genio. No es precisamente por lo del Caguán. ¡Usted es al piso! ¡Le echarles de pecho! Esa periodista lo tiene así. ¿Ahora qué le pasó? Lo de siempre, Mancini. Las mujeres se creen las santas cuando han cometido el pecado. Definitivamente es mucho más fácil entender la guerra que entender una mujer. No me están diciendo nada nuevo, señores. Pero yo sí les tengo noticias. Vean. Para el Caguán desplacé 1.600 hombres. Están ahí. Haciendo presencia. Esperando sencillamente las órdenes suyas, comandante, para recuperar ese pedazo de patria si es necesario. Me parece muy bien, Mancini. Esperemos a Carlos para que escuche los detalles. Perfecto. ¿Se comunicaron con Arroyave? Sí. Incluso hablamos con Gordolindo. Bueno, ¿y qué ha dicho de la cacería de Puertas? Pues yo hablé con el Gordo. Y me dijo que, al parecer, el tipo como que se le voló, como que cruzó la frontera. Pero igual usted sabe que él va a estar ya la pata del man. Se lo coge. Señores. Comandante. Tenemos unas cositas urgentes de que hablar. Yo sé que usted no está de muy buen genio, pero pues toca. Eso no le hace, ¿cierto, Carlos? En dos días comienzan las payasadas del Caguán. ¿Qué vamos a hacer? ¡En dos días! Ya, 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 ya. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Hee!